¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy seguimos con la reproducción de los betas y esta vez vamos a hablar de los alevines. ¡Vamos allá! Después de que se ha producido el desove, como ya lo vimos en otro vídeo, el macho se encarga de criar esos huevos, tenemos que sacar a la hembra y a los dos días nacen las crías y solo pueden nadar en vertical, es decir, no pueden desplazarse de donde están. Entonces, cada vez que esas crías se caen del nido de burbujas hacia el suelo, el macho lo que va a hacer es bajar, cogerlas, ponerlas ahí otra vez y así va a estar durante todo el tiempo. Un trabajo sin descanso. Durante este tiempo las crías se van a alimentar del saco vitelino y una vez que lo consumen se van a desarrollar lo suficiente como para poder nadar por su cuenta. Entonces, a los dos o tres días, después de haber nacido, vamos a poder ver que las crías ya se salen del nido, que ya nadan libremente por el acuario, el macho se va a volver loco a cogerlas y ponerlas ahí y que ya se vuelvan a marchar. Entonces es el momento en el que nosotros ya tenemos que sacar al macho. Cuando ya nadan libremente y hemos sacado al macho, las crías ya están listas para que sean alimentadas por nosotros. Entonces, ya como dijimos al principio, si hemos preparado con un poco de musgo de java o cualquier otro tipo de planta y caracoles planorbis, ya habremos generado una serie de influsorios que les servirán de alimento. Pero a pesar de esto, aunque esto nos sirve, digamos, un poco como garantía de que vayamos a comer, les tenemos que proporcionar alimento. Entonces, ¿qué alimento? Yo, por ejemplo, os muestro ahí y les doy alimento comercial. Alimento en polvo para alevines, ya que son muy pequeños, entonces tiene que ser un alimento que venga en polvo. Tiene que ser muy, muy pequeño para que puedan comerlo. Si le damos un alimento demasiado grande, no van a poder comerlo, nos va a ensuciar el agua y las dos cosas son muy malas para los alevines. Así que, si le dais alimento comercial, no pasa nada, es perfectamente válido, pero aseguraos de que es lo suficientemente pequeño, que esté bien triturado para que lo puedan comer. Sobre todo en los primeros días, cuando ya vayan creciendo un poco, podrán ir comiendo cosas más grandes. Pero de primeras, alimento en polvo. O también, si queréis darle alimento vivo, podemos eclosionar artemia. Os dejo un vídeo por ahí de cómo eclosionar artemia y cómo hacer un eclosionador casero. Uno de los primeros vídeos del canal. Para no molestar mucho a las crías, no las he grabado demasiado, solamente me he limitado a cuidar de ellas. Y aquí os muestro unas imágenes de cómo están ahora. Ya tienen unos cuantos días, entonces ya han crecido un poco. Podéis ver que hay diferencias de tamaño entre unas y otras, ya que unas a lo mejor nacieron un poquito antes que las otras, unas han conseguido más alimento que las otras, o por genética o por lo que sea, no son todas iguales. En la naturaleza se produciría una selección natural y las más fuertes serían las únicas que sobreviviesen. Aquí, en este acuario, prácticamente todas, si todo va bien, van a sobrevivir, si están sanas. Incluso las que sean más pequeñas, las que sean menos fuertes, todas. Aquí podéis ver la puesta del macho corona azul, que tuvo una gran cantidad de crías. Y por el otro lado os enseño la puesta del beta-delta blanco, que tuvo menos crías, pero curiosamente, precisamente es posible que sea debido a esto, al tener menos crías, podéis ver cómo las crías parecen más grandes que las de la otra puesta. Y es que, al ser menos, han tenido que disputar menos la comida y demás, entonces, creo que ese es el motivo por el cual, aunque hayamos tenido pocas, parece que van a ser de más calidad. Menos cantidad, pero más calidad, lo veremos cuando crezcan. Lo único que tenemos que hacer durante todo este tiempo, hasta más o menos el mes, que a partir del mes es cuando podremos tener más o menos la tranquilidad de decir que todo ha ido bien y que van a salir adelante, es darles de comer una vez al día, con cuidado, sin pasarnos, ya que, de momento al principio, no vamos a tener filtro de ningún tipo y la calidad del agua se puede estropear demasiado, así que, solamente tenemos a los planos, y es para que nos vaya limpiando un poco ese acuario, solamente una vez al día. Después tenemos que hacer cambios de agua todos los días, hasta el momento en el que pongamos un filtro de esponja, y mantener ese acuario tapado, ya que cuando crezcan y desarrollen el laberinto, va a haber mucho riesgo de muerte, ya que la diferencia de temperatura entre la superficie y el agua puede provocar que mueran. Así que, ya hablaremos de eso más adelante, pero, muy importante que tengamos acuario tapado también, para que no caigan cosas de fuera y que nos lo puedan manchar más todavía. ¿Cómo hago yo los cambios de agua? Con estas jarras que os enseño ahí, tengo un tupper lleno de agua, con un calentador, para que esté el agua a 27 grados, que es la misma temperatura donde se produjo la reproducción, y donde están ahora, a esa misma temperatura es como tengo esos acuarios, y a la misma temperatura, igual que hacíamos los cambios de agua en la preparación para los padres todos los días, así los hago con los alevines. Lo que hago es llenar esta jarra y echarla en el acuario. Cada día una jarra en cada uno de los acuarios. Cuando el acuario ya esté más o menos hasta arriba, ya esté casi lleno, es cuando debemos de ponerles un filtro de esponja. Aquí dejaremos de hacer cambios de agua y el filtro de esponja se encargará de filtrar el agua. Aquí yo ya le he puesto el filtro de esponja para que veáis la diferencia entre el acuario que no tiene filtro de esponja y el que sí. Y podéis ver como el agua, aunque se ve con algas, porque además tiene la luz natural del sol que les entra desde la ventana, está turbia, está un poco sucia, pero se puede ver a las crías, es más o menos transparente, digamos. Y en cambio el que no tiene filtro de esponja, está ya bastante estancada, se nota más verdosa, se nota y no se puede oler en un vídeo, pero ya os digo yo que huele muy mal, huele a agua parada. Y dentro de poco ya también le pondré el filtro de esponja, ya que además es un acuario un poco más pequeño. Pues básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer mientras crecen nuestros alevines. Darles de comer todos los días y cambiarles el agua todos los días, hasta que esté el acuario lleno, momento en el que les tendremos que poner el filtro de esponja. No les pongáis el filtro de esponja demasiado fuerte para que no haga mucha corriente y agotea a nuestras crías. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado. Le mando un saludo, pues desde aquí a Martín, de Metáculo Argentina, que resuelve muchas de mis dudas. Y a todos los demás miembros que están participando, tanto si tenéis que ganar como si no, en esta iniciativa que hizo Acuario Scooby. Os mando un saludo y mucho ánimo a los que no habéis conseguido todavía tener vuestra apuesta, a los que todavía estáis preparando la pareja, estáis incluso buscando una pareja, y a los que ya habéis conseguido como yo tener crías, pues os mando mucho ánimo para conseguir sacarlas adelante. Dejadme vuestros comentarios ahí abajo si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadme un like y suscribiros si no lo estáis. Un saludo. Gracias por ver el video.